¡Vamos a ver las fichas de los protagonistas más importantes de la tarde de hoy aquí en Logroño en el día de San Bernabé! Luego hablamos también de San Bernabé, que no se nos escape ningún detalle. Ahí está Miquel Olaechea Valerdi, natural del pueblo vipuzcuano de Lizarza. Nació en febrero del 85, 1'79, 75 kilos de peso. Es delantero, siempre ha jugado delantero. Debutó en Zarauz en el 2007. También debutó en el 2007, pero con unos días de retraso respecto a Olaechea, Miguel Merino. Aquí está la ficha del riojano, Miguel Merino Soto, natural de Villar de Torre. Nació también unos meses después que Olaechea. En el diciembre del 86, 1'78, 80 kilos. Siempre ha jugado de zaguero y debutó en Escaray, también en el 2007. Pero como digo, unos días más tarde que Olaechea. Por eso el color rojo hoy se lo lleva Miquel Olaechea. Comienza la final. Cuidadín, buena por poco, tanto. Eso es una pelota exagerada. A mí me parece que eso es algo más que ligero. Eso no es admisible. Lo siento decirlo así de claro, pero eso no es admisible. Es cierto que ha votado a un dedo de la pasa, pero la verdad es que se ha ido como un tiro al rebote. Se pone de aire Miquel Olaechea. No, para él también va a ser buena pelota. Cuando entre de aire le va a hacer daño. Se pone a bote ahora el guipuzcuano. También de aire el riojano. Buen sotamano de nivel. Le abre Olaechea a Merino. Golpea con fuerza. Bolea a buena. Ojo a Merino. Se va a muy mal sitio. A buena. Saltando. Insiste en el golpeo Merino. A buena otra vez. Y buena, buena. Clarísimo. Gran tanto de Merino. Saca Merino. Saca a pared. Pues saque. Espera a bote Merino. Golpea con mucha fuerza. Y a buena Olaechea. Es que si le da así, por mucho aire que tenga, así. Te va a romper. Ahora se le queda. 3-0. Va a sacar Merino. Aquí está Miguel. Boca en el 4 y medio, tal como manda el reglamento. El saque es bueno otra vez. El resto también. Merino. Mucha pared. Se pone a pesar de todo de aire. Merino. Buen surdazo. Bolea de Olaechea. Muy bien. Enorme. A buena. Baitea con mucha fuerza otra vez. Se pone de izquierda. A buena Olaechea. Está dándole calentito ahora a Merino. Es cierto que la coge adelante, pero va a llegar. Falta. Se le va arriba. La primera opción que ha tenido de pasar a dominar. Le ha ejecutado una dejada. Quizás un poco sin demasiada confianza. Pero le ha valido. Y además eso siempre lo que hace es el rival que le entre un poco más de miedo y todavía se adelantará. Para la siguiente se adelantará un poco más. Cuarto tanto para Merino primero. 4-0. Gana Olaechea. Va a sacar Merino. Ahí veíamos a Joaquín Plaza. Exigiendo a su chico que respire y recupere. Saca Merino. ¿Cómo ha votado ahora? Sí, ha votado muchísimo para arriba. Dos paredes. Tanto de Merino. 5-0. Se ve totalmente desbordado. Cuando se ha colocado a bote ahora también. Es que la pelota casi la ha pasado por encima. Para flotar y dentro de unas características que tengan material diferente me parece lógico y normal. Pero ese material tiene que estar dentro de unas normas, diría yo. No puede pasarse ni por abajo ni por arriba. Y esta se pasa muchísimo por arriba. Porque es una pelota, es un trozo de goma. Que bueno, porque está Olaechea ahí que se defiende de aire y no le deja votar. Pero es que si no la pelota se iría hasta... Saca Miguel Merino. Buen saque otra vez. Muy largo. Fíjate dónde se mete. El resto es bueno. La va a ir de parar de aire. No va a llegar. Llega. Tanto de Olaechea en un esfuerzo tremendo. Parecía imposible que llegara. ¿Y para qué se mete con esta pelota en esos líos Merino? Es que eso te iba a decir. Es que tampoco el partido está terminado ni mucho menos. Va 6-0. Lo estás haciendo bien. Eres zaguero. No tienes por qué complicarte la vida entrando de gancho en esas zonas. Siga lo que estás haciéndolo y olvídate de esas, no voy a decir tonterías, pero sí cosas que no están en tu sitio, en tu lugar. Saca a Olaechea. Olaechea golpea de derecha, largo. Sotamano de Merino, bueno. De izquierda a Olaechea. Pelotazo largo. Sotamano de Merino. Ya lo creo, era difícil, ¿eh? Vamos a ver ahora otro Sotamano. Enorme. Gancho tremendo. Tanto, tanto. Vaya tanto. El juez primero ha intentado como un pequeño amago. Ha hecho como un amago de dar falta. Pero eso tiene que marcarle el juez de aquí que está en la pasa. Es el que tiene el ángulo de visión perfecta más que el que está delante. Saca a Olaechea, 2-6. Merino, gran resto. Magnífico el resto de eso, Verdi, ¿eh? Del 8 y medio al 7. Olaechea aguanta de izquierda, 5 y medio. La engancha un poco, se pone de aire Olaechea. Pelota para Merino en el 4 y medio. Cruza muy bien, problemas para Olaechea. La sujeta abajo. Abajo a la derecha. Pelota clara para Merino, dejada. Llega, dejada, va a llegar Merino. Tanto de Merino. 8-2. Buen saque. Resta bien Olaechea. Se pone en el 4 y medio Merino. Perotazo precioso. Es que le saca muy lejos, mira dónde le manda. A Buena otra vez, a Olaechea sufriendo mucho. Dejada, va a llegar, dejada muy larga. Buena. Se defiende Merino también de aire. Golpea largo para atrás y no puede. Y ahora también es lo que ha intentado, ¿no? Son faltas de concentración o... Yo creo que sí. La verdad no lo entiendo, lo has hecho. Ahí está Miquel. Saque es mejor que los dos anteriores. Muy buen saque. Va a tener... Resta Merino, se va a buscar el aire. Paradita. No puede llegar. 4-8. Ahí va a estar un poco sus opciones, ¿no? Es el primer tanto de saque, remate para Olaechea. Antes ha conseguido uno. Merino, Merino, el 5-0. Saca Olaechea. Aparece Merino, abre bien de zurda. Fuera. 5-8. Tanto de saque. 1-1 en este capítulo. Saca Olaechea. Al centro de la cancha. Resta de derecha. Bien Merino. Se pone a bote Olaechea. Mete cintura. Sotamano, bueno. Sotamano de izquierda. Merino golpea largo. Y él la domina. Tanto lo domina enseguida. Lo domina el segundo pelotaje, ¿eh? Lo domina enseguida. Y si él se pone consciente de que tiene esa facilidad en el dominio, y se olvida hasta tener la pelota clarísima dentro del 2 para hacerla dejada con toda tranquilidad. Yo creo que tiene el partido encarrilado. El saque es muy bueno otra vez, muy bueno. Consigue ponerla en el verde. Y ahí va. Muy bien. Muy bien. Qué bien ha terminado como Titín. No hacía falta tantos riesgos en este caso, pero ha sido perfectamente ejecutado. Saca Miguel Merino. 11-5. Se quiere adelantar, recortar el recorrido de la pelota. Pero se eleva mucho la pelota. Ahí hace falta, yo al único así, hay pelotares que recortan, pero que lo hacía perfectamente, sobre todo en el 4-0, era Jorge Nagore. 11-5. Hace falta mucho poder para controlar esa pelota. Se va para adelante, Miquel. Se pone de izquierda. No va a llegar. 12-5. Yo creo que en estos momentos está un poco desbordado, por el contrario. Está pasando un trago ahora muy amargo. Ola Ezea no sabe qué hacer, dónde meterse. No encuentra la salida. Saca Merino. Resta débilmente. Miquel, abajo. Te estás liando, chaval. 6-12. Va a buscar el aire. A él se la va a jugar. 7-12. Ese sí es el juego de Ola Ezea. A la mínima, jugársela. Se ha acabado la Ezea. Pared bastante largo. Bota por detrás del 6. Tanto. 8-12. Se ha acabado la Ezea. El saque no es bueno porque se ha liado en el bote, pero por lo menos es bastante largo. Ay, qué mala es para entrar de aire. Chapa. Tres de ocho. Sí, lo que pasa es que se le ha metido.